El dúo negro y blanco propone festejar, celebrar de alguna manera sus 18 años, lo cumplen este año, justamente el 1 de mayo. Conversamos con ello porque ya comienzan con su gira nacional y lo harán efectivamente en La Paz, en el Teatro Nuna. Regalaron un bello concierto el pasado 19 de noviembre, mientras se lanzaban su último trabajo musical, una mezcla entre sus composiciones propias y la música de su maestro Silvio Rodríguez. La nueva producción lleva por título Testimonio 2, 3 y 4 y aún continúan promocionándola. Hablamos del dúo negro y blanco, que este año, el 1 de mayo, cumplen 18 años de trabajo musical y es por ello que preparan un concierto para este viernes 3 de febrero en el Teatro Nuna. Hola amigos, soy Cristian del dúo negro y blanco. Yo soy Mario y estamos acá para contarles, contarles que estamos empezando una gira a nivel nacional para presentar este disco, este nuevo material que se llama Testimonios 3, Testimonios 4 y pues vamos a arrancar acá en el Teatro Nuna, a las 8 de la noche. Para la gente que no conoce el Nuna, es un espacio maravilloso aquí en la Ciudad de La Paz, que está en plena 21 de Calacoto. Se abre la puerta del Pumacatari en la parada y ahí está la puerta del Teatro Nuna. Y ahí estaremos en concierto, va a ser nuestro primer concierto del año, como decía Mario, además el inicio de nuestra gira nacional. Y empezamos acá, luego nos vamos a Cochabamba el 17 de febrero, estaremos en el Ladera Zamudio en Cochabamba, pero acá empezamos en La Paz y rodeados de amigos además. Exactamente, vamos a empezar el concierto, o sea la gira acá en La Paz con invitados muy especiales que queremos y admiramos mucho. Va a estar la Vero Pérez de Efecto Mandarina compartiendo con nosotros, va a estar la Melisa Herrera del dúo Entre Dos Aguas también cantando con nosotros. Vamos a estar cantando y tocando la guitarra con Mauricio Montero también de Entre Dos Aguas. Se están sumando también los amigos Mauricio Segales, que es un nuevo trovador, compositor de la Ciudad del Alto. Él va a cantar con nosotros, va a tocar la guitarra. Y ahí nos van a acompañar también la Vero Guardia con el corno, va a estar Álvaro Ibáñez tocando el bandoneón y Roxana Torres en percusión. Va a ser una noche muy especial, esta del viernes 3 ahí en el Teatro Nuna. La obra de Estimonios está acompañada por un DVD con más de 200 canciones, como su clásico Píntame Bolivia y otros videos clips. Esta grabación puede adquirirse también en Discolandia y durante los conciertos del dúo. Cuando le pedimos que nos resuman el trabajo realizado durante los 18 años, esta fue su respuesta. Resumir 18 años de carrera, casi 18 años de carrera en 5 palabras, que difícil. A ver, viajes, paciencia, proyectos sociales, perseverancia y canciones. No solo para el público paseño, sino también cochabambino y cruceño. Es que regalarán varios conciertos. Es por ello que los espera a todos este próximo viernes 3 de febrero. No solo en tanto lugar, somos carnavales diversos. Mi abuela es de Charagua y su amor, mi abuelo de Trinidad y su sol. Mis otros abuelos de oro canción, mis padres y hermanas paseros. Por eso cuando alguien quiere vernos peleados y divididos, siento como una bronca dentro de mi pecho. Y le quiero decir que se vaya de aquí. Somos familias, abuelos, niños, entretejiendo un mismo destino. Cambas, joyas y chapacos de mi país. Por eso cuando alguien quiere vernos peleados y divididos, siento como una bronca dentro de mi pecho. Y le quiero decir que se vaya de aquí. Somos familias, abuelos, niños, entretejiendo un mismo destino. Cambas, joyas y chapacos.